Hola mis amigos de Rigen los comiendo El Cahuito y Asusio Cast, La Istupita y El Cahuito queremos invitarles para que asistan este domingo 8 de marzo todo el día porque es el festival de la risa El festival de la risa Así es porque van a ver muchísimos artistas, todo el día va a haber shows, payasos, comedia, van a ser grandes imitadores Así que ya lo saben y sobre todo que va a estar el show de Cahuito y La Istupita, La Istupita y La Cahuita Así que ya lo saben, el show estelar Estén pendientes nada más del horario, así que ya lo saben ¿Y dónde? En la parroquia Santa María Gorete en Berrejel Teresa Así que ya lo saben, nos vemos ahí el domingo 8 de marzo en punto de todo el día, todo el día, todo el día El festival de la risa Ahí nos vemos, El Cahuito y La Istupita Bye